Ser la número uno del centro del país no es cosa fácil. Para ganarse ese nombre se ocupa calidad, se ocupa trayectoria y mucha perseverancia. Ya así la llaman, ya así la conocen. La número uno del centro del país son los traficantes de Israel Almarado, la dorada siniestra. Y agárrese Pachuquilla Hidalgo porque para allá vamos. Plaza de Toros La Guadalupana llega desde el centro del país, San Juan del Río Querétaro. Amerito Pachuquilla Hidalgo, los traficantes de Israel Almarado, nueve de la noche, el mero sábado 10 de diciembre. Con una preventa de únicamente 150 y taquilla un poco más, la dorada siniestra. Los traficantes de Israel Almarado. Que viene contra los mejores jinetes. Se contrataron los que den gallo. En la cuadrilla de jinetes los pequeños intrépidos del Chucky de Cocotitlán. Y de San Juan del Río Querétaro vienen otros intrépidos, pero son los intrépidos de San Juan. Dos cuadrillas de jinetes. Y hay un reto pagado por adelantado si le queda al toro. 10.000 pesotes al flaco de oro contra un toro tapado. Sabrá Dios cuál le van a soltar, pero hay 10.000 si en sus lumos se queda ahí al porrazo. Ni pa' los curitas. Con los ones al sabor de la tuba y la tambora de banda la diferencia. ¡Banda la diferencia! Además pa' los corridos y guapango, juego nuevo. ¡Con el junto, juego nuevo! Gran Jaripeo Baile, Pachuquilla Hidalgo, Plaza de Todos, La Guadalupana. Iniciamos a las nueve de la noche. Preventa 150, taquilla, un poco más.